Empieza el ciclo lectivo en el Instituto Superior Nuevo Siglo. Dora Lauro de Buratti es nuestra entrevistada. Bueno, a punto de empezar las clases. Exactamente, preparándonos para este nuevo ciclo lectivo con todo nuestro empuje, nuestras ganas y las intenciones de que sea este un buen año. Recordemos las tecnicaturas que ofrecen. Administración de empresas, marketing, diseño y producción de indumentaria, comunicación gráfica y audiovisual y psicología social. ¿Qué es lo que más piden los jóvenes? Piden todo. En este momento hay como una apertura para todas las opciones que nosotros ofrecemos y seguramente que ofrece la comunidad. Pero lo que más están pidiendo son las carreras de rápida salida laboral como comunicación gráfica y diseño y producción de indumentaria y psicología social, que sigue siendo nuestra estrella. ¿Cuál es la validez del título y les permite articular con qué? La validez es nacional y nosotros tenemos convenios de articulación con dos universidades. La Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. ¿Últimos días de inscripción entonces? Últimos días porque ya arrancamos el 22, es decir, el primer año inicia el 22 de este mes. Los alumnos de las carreras que ya están avanzados ya iniciaron. ¿Por qué ser alumno del nuevo siglo? Bueno, yo creo que ser alumno del nuevo siglo implica justamente eso, prepararte para estar preparado para encarar el mundo que nos toca vivir, para poder insertarnos en el mercado laboral según las demandas, las exigencias y los nuevos paradigmas del trabajo y en eso nosotros ponemos el énfasis para que el alumno una vez que egresa pueda seguir su camino con cierta soltura, con cierta seguridad y con cierta estabilidad de manera tal que no sientan nuevas frustraciones.